¿Fan de la cosa de Carpenter? ¿O de la temporada 4 de True Detective? Vamos, ¿te gustan los ambientes congelados y fríos donde pasan cosas aterradoras? Pues has llegado al vídeo correcto. Y si no te gustan, también, porque vas a descubrir unas cuantas películas interesantes y desconocidas que tienen mucho que decir. Las atmósferas heladas, con ese blanco, ese viento y esa oscuridad en perpetua calma inquietante tienen un rollo especial que no sé a vosotros, pero a mí me consiguen enganchar de manera especial. Puede que sea por la propia esencia de The Thing, que sigue influenciando e influyendo en producciones del género, o porque lo místico e invisible adquiere un matiz diferente en cuanto te sitúas en medio de un grupo de personajes enfrentándose a algo con la sensación de estar atrapados en un remoto lugar en mitad del inmenso y claustrofóbico infinito. Decidme si os mola este vídeo, que da para parte 2, que pelis con este contexto conocéis y recomendaríais, dejad ese like y esa suscripción si os va el horror, y vámonos hasta el cine de terror más gélido y solitario. De los últimos años Estrenada de repente en el amplio catálogo de pelis de Prime Video, un viaje en barco por el Ártico termina en la paranoia más absoluta. Arctic Void hace que su bajísimo presupuesto tampoco sea un problema más allá de su limitado apartado visual, contrarrestándolo con una trama interesante, porque a pesar de no innovar demasiado, sí que sabe mediante su punto de partida meternos en ese frío escenario junto a sus personajes. Un grupo de turistas que ve cómo, después de que las comunicaciones y sistemas electrónicos y eléctricos fallen de golpe en su travesía por el Ártico, se ven obligados a dejar el barco y buscar ayuda en tierra. Una misión que será aún más complicada y que hará que las facultades físicas y racionales de estos se vean alteradas, sin encontrar soluciones a todos los interrogantes que les van surgiendo. Se deja ver bastante bien y tiene uno de sus argumentos que engañan cuando parece que nada tiene sentido, y que los personajes están destinados a sucumbir ante la siniestra verdad invisible que amenaza y les sobrepuela. Parásitos que despiertan tras ser congelados, habitando en el interior del cadáver de un mamut cerca de Alaska en unos glaciares. Así comienza The Zoo, una olvidada y modesta cinta norteamericana que cuenta con actores interesantes como Val Kilmer o Aaron Ashmore, y que, imitando un poco el argumento de la cosa, aquí es un virus mortal desconocido y de rápido contagio el que obliga a los protas a terminar en una situación límite. Y es que hay que intentar a toda costa que la infección no salga del lugar en el que se encuentran y termine expandiéndose por el planeta. Con unos puntos clave argumentales previsibles y muy cliché, quizás su lado más negativo, pero con una gran solvencia en su apartado técnico y defectos especiales y algunos giros curiosos que no se ven venir, está The Zoo su falta de originalidad con otras virtudes destacables dentro de la temática del vídeo y de la localización en la que ocurre todo. Tiene algunas escenas impactantes y aunque no arriesga nada, debido sobre todo a su limitado presupuesto, es de esas rarezas de finales de los 2000 olvidadas que pueden resultar atractivas de rescatar. Nos vamos hasta el norte de Canadá, al límite con el océano Ártico, concretamente hasta Nunavut, junto a un grupo de jóvenes que ve cómo sucede algo extraordinario que puede poner todo en peligro. Slashback juega en una liga de producciones que rescatan cierto alma ochentero al estilo de los Goonies y que tanto hemos visto en los últimos años. Unas amigas se dan cuenta de que algunas desapariciones de habitantes de la localidad pueden estar relacionadas con una especie de ser alienígena que ha llegado y que de forma silenciosa está mermando a la población. Capaz de cambiar de forma y de camuflarse dentro de criaturas vivas, las protagonistas parecen ser las únicas capaces de acabar con la amenaza extraterrestre. Como veis en las imágenes, con ese rollo Super 8 o Stranger Things, pero quizás con un punto extra de violencia y de gore que se agradece, sin dejar de estar enfocada a un público más juvenil. A pesar de eso, es entretenida y divertida a partes iguales, pero además cierto gusto por rescatar parte de la cultura nativa de la zona y aplicarlo al contexto. Pelis de metraje encontrado que ocurren en sitios fríos y nevados, la verdad es que hay unos cuantos. Y aunque en principio iba a meter en el vídeo el paso de Ad Love, seguramente la más conocida, justo por eso, por ser la más conocida, he decidido cambiar y hablar de la rareza francesa Cold Ground, found footage ambientado en los años 70, donde dos periodistas viajan a una gélida zona situada en la frontera de Suiza para investigar unas extrañas mutilaciones que ha sufrido el ganado de la zona y grabar algunos testimonios para un canal de televisión. Junto a un grupo de personajes expertos en diferentes campos, su interés irá más allá cuando el grupo de científicos con el que iban a trabajar desaparece sin dejar rastro. La búsqueda de respuestas les lleva a algo que no esperaban. Como veis, una trama en la que dentro del formato no hay mucho nuevo bajo el sol, pero que destaca por el nervio, el ritmo, el rollo que le da la cámara de la época y, por supuesto, el paraje blanco que rodea a los personajes, atrapados mientras algo les acecha. ¿Qué es? Pues una de las sorpresas de la peli. Recomendadísimo fan footage. Y si encontrases un secreto que permanecía oculto y que puede cambiar lo que se conocía de parte de la historia de la humanidad, pero ese mismo descubrimiento esconde algo que ha podido despertar. Eso es Black Mountain Scythe, un grupo de arqueólogos y su odisea después de desenterrar unas ruinas de unos 10.000 años de antigüedad con inscripciones que no pertenecen ni mucho menos a la zona en la que se encuentran. Su deseo de comunicarlo y salir de ahí se ve truncado cuando se dan cuenta de que no pueden escapar y deben permanecer atrapados. Pero poco a poco se va apoderando de ellos algo místico, oscuro, algo que les comienza a manipular, a hacerles tener alucinaciones, a mostrar comportamientos psicóticos y a estallar una desconfianza entre ellos que puede terminar muy mal. ¿Es la claustrofobia y la desesperación de no poder salir de ahí o es que realmente algo irracional les está alterando? Horror cósmico en este thriller sobrenatural y tenso de ritmo lento pero atmósfera perturbadora. Quizás la más rara en cuanto a la idea que lanza al principio, un glaciar que sangra. Sí, un líquido rojo que empieza a supurar de la ladera helada y que es una señal de que todo está a punto de cambiar para siempre. Blood Glacier. Lo que esconde ese singular fenómeno en los Alpes es una sustancia biológica capaz de alterar el ADN de cualquier especie. Ya imaginamos lo que va a suceder. Empiezan las mutaciones y aberraciones de las criaturas de la zona. Si por algo destaca la peli austríaca es por el uso de efectos prácticos casi en su totalidad y su visceralidad. En ese sentido, sí pareciéndose un poco a The Thing, argumento aparte. Con también algo de influencia de la primera Alien del 79. Un cóctel que, lejos de ambas, claro, regala terror en la nieve homenajeando a las dos y siendo efectiva como lo que es. Segundo trabajo de Marvin Krenn después de Siege of the Death que recomendamos en el último vídeo sobre zombies, el cual años después dirigiría la miniserie alemana Freud de Netflix. Pero bueno, en resumen, humanos refugiándose de monstruos en el interior de una base encerrada en el hielo. Lo que hemos venido a ver en este vídeo, vamos. La peli que mejor juega con el aura espiritual e invisible de los páramos helados próximos al Ártico y a esas regiones en las que las leyendas, mitos y creencias ancestrales se vuelven reales. Algo con lo que da forma y hace muy bien la anteriormente comentada temporada 4 de True Detective, proponiendo la existencia de ciertas fuerzas incomprensibles que alteran la realidad y los pilares lógicos humanos. The Last Winter exactamente va de eso y de cómo son capaces de afectar al comportamiento las entidades mágicas que reinan en la oscuridad. Cuando un equipo de trabajadores de una empresa petrolífera dispuesta a excavar el suelo de una zona de Alaska encuentra a un compañero congelado y con pinta de haber muerto en extrañas circunstancias junto a una grabación de lo más misteriosa, se viene el terror. Porque la peli arriesga en proponer algo diferente y sí, que recuerde irremediablemente a la serie de HBO apañándoselas para dejar la lectura que el espectador quiera recoger. La sobrenatural o la realista, con Ron Perlman o Connie Britton en el cast y dirigida por Larry Fessender, actor, guionista y director siempre ligado al fantástico. Me encanta y creo que es muy poco conocida. De lo mejorcito, de horror en la nieve que podemos encontrar. Si os quiere un montón y bichos, dejadme la caja de comentarios que pelis con este contexto recomendaríais. Si queréis parte 2, dejadme ese like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.